Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Pues estamos aquí haciendo una transmisión desde New Jersey, Nueva York. Esto es Nueva York, en Long Island es la zona. Así es. Estamos, pues sí, un poco lejos de casa y con un gran placer porque me encuentro en la compañía de Ernesto Cajan, el doctor Ernesto Cajan, el delegado para la recepción que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1985 a la Asociación de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. Médico, poeta y luchador por la paz. Una persona bellísima, de quien todos tenemos mucho que aprender y bueno, pues es un honor, de verdad, hoy estar en tu compañía. Muchas gracias. Es para mí un honor estar en la televisión mexicana, que es un país que amo, no sabes cuánto. Además, he sido profesor en la UNAM y he visitado tantos lugares de México y tengo tantos amigos. Qué hermoso, la verdad. Y de verdad, ¿eh? Conoce nuestro país, sabe lo que son nuestros platillos, la amistad que brindamos los mexicanos. Tienes una parte de tu corazón con nosotros, ¿correcto? Absolutamente. Y ahora puedo decir orgullosamente que también me puedo contar entre sus amigos. Así es, seguro. ¿En qué tiempo estuviste como maestro en la UNAM? Ay, no me acuerdo. ¿Cuándo habrá sido eso? Por lo menos hace 15 años. Pero yo quiero comentar algo respecto de los mexicanos. Tú dijiste que yo he sido delegado a la recepción del Premio Nobel de la Paz. Así es. Pues un ilustre mexicano, el doctor Manuel Velasco Suárez. que tiene un instituto, es neurocirucano, el Instituto de Neurocirugía de la UNAM y había sido también el gobernador de Chiapas. Íntimos amigos, él también fue delegado y representó a México en esa recepción del Premio Nobel. Así que podemos decir que formamos parte de esa delegación. Totalmente. Hay un dicho que dijo él, que yo lo he comprado, digamos, lo asumo. Y él dijo, hemos recibido el Premio Nobel, un diploma, una medalla y un cheque y yo agrego ahora el cheque ya lo gastamos, pero no recibimos la paz. Entonces tenemos que seguir luchando por eso. Claro que sí, de hecho, esa es una lucha que no puede terminar y precisamente ahí es donde radica la importancia de la labor, de personas como ustedes y como nosotros, porque yo también quiero comunicar todo esto, quiero compartir tu mensaje al mundo y hacerlo formar parte de mi historia de vida. Para mí también es algo muy importante trascender a través de las acciones, no de las palabras. Ayer lo escuché en una conferencia preciosa en la que hablabas de una niña y de una figura hecha a base de papel, de esa técnica japonesa que se llama origami. Me gustaría que repitieras un poco de esa historia. Es una historia triste, pero hoy día es la historia que nos mueve y conmueve a todos los que estamos por el desarme nuclear en el mundo y es que Sadako Sasaki cuando tuvo 12 años de edad había sido sobreviviente de la guerra de la masacre atómica en Hiroshima. enfermó de la enfermedad que es más de 20 veces más frecuente que en la población común. Yo tengo todos los datos acerca que enfermedad más frecuente cuanto más frecuente etc. pero la mayor frecuencia la tiene la leucemia y Sadako se enfermó de leucemia y era una niña y él tenía por costumbre hacer origami que son esas pajaritas de papel y ella sabía que iba a morir pero quería postergar su muerte por eso puso una meta que era un poco difícil hacer mil hacer mil pajaritas de papel y ella murió antes de los mil no pudo terminar pero estaba muy cerca de los mil 900 pajaritas alcanzó y entonces hoy hay un monumento en Hiroshima a ella y todos los que vamos ahí yo por supuesto también llevé mis pajaritas mis origamis y los colocamos ahí y mi mensaje a ella te prometemos Sadako nunca vas a cometer ese crimen eso si podemos decir que hasta el momento ha podido ser cumplido porque también mencionaste que aunque estamos viviendo una tercera guerra y muchos seres humanos en el mundo no se dan cuenta de ello ya es una guerra diferente en la que también hay dolor y muchas otras cosas pero por lo menos no están explotando ese tipo de misiles bueno pero los misiles pueden explotar por dos causas o por error o por intención hasta ahora no han sido explotadas por intención porque hay una cosa que se llama la disuasión y es lo que defienden aquellos que poseen armas armas atómicas dice con la si tenemos armas atómicas eso disuas hay disuasión porque de esa manera no hay ataque porque saben que ese ataque es tan tremendo y va a ser respondido de una forma tan tremenda que es un suicidio total total pero total no solo de las vidas humanas sino de la vida en el planeta pero esa guerra también puede suceder por error claro los errores son muy frecuentes en un estudio que habíamos hecho en la época del premio del premio era que se habían detectado en 18 meses 162 errores del sistema de defensa de misiles intercontinentales uno cada tres días uno cada tres días en promedio y además esos errores tienen que ser interpretados ¿por quién? por gente por años y solamente en el pentagon porque eso también ocurre en la Unión Soviética y quizás más todavía pero no está publicado digamos en la ex Unión Soviética no en Rusia claro 5.000 personas que están trabajando en eso todos los años tienen que cambiar de trabajo por problemas de depresión alcoholismo drogadicción y eso puede incrementarse en un momento de tensión internacional claro que sí porque imagínense han habido casos en que por error se disparó uno de estos misiles afortunadamente sin carga sin carga atómica que bueno no pasó a mayor eso pasó en Finlandia eso en la época de Reagan también pasó y pasó con un submarino nuclear que había dicho que había desaparecido entonces si eso coincide con uno de los errores que pasan uno cada tres días en promedio si ocurre que eso es mal interpretado por personas que están con problemas y si ocurre en una situación de tensión internacional puede ser el detonante como por ejemplo la caída del muro de Berlín como por ejemplo la situación en el momento que había sido invadida la plaza la plaza roja en Moscú con tanques en ese momento ocurre una situación tremenda y puede ocurrir una guerra por error eso es ese es el peligro latente y por eso es que personas como tú son tan importantes para difundir este mensaje porque además de presentar la problemática tan grave y de hacer a todo mundo responsable porque tenemos que sentirnos responsables también estás aportando soluciones el mensaje el mensaje de los médicos en cuanto a la responsabilidad es doble por un lado los médicos porque hemos jurado juramento hipocrático y tenemos que defender la salud defender la vida y proteger la salud pero si no hay interacción médico-paciente no se va a producir esa interacción o sea que los pacientes en este caso toda la población tienen que también actuar porque no se puede actuar solo por el médico o solo por los pacientes claro y aquí entonces toda la población tiene que estar junto con el médico asumiendo esa responsabilidad claro que sí esa es la cuestión esto es algo que nos relaciona a todos los seres humanos esta concientización que nos da el doctor Ernesto Cajan es justamente para que nos sintamos involucrados que seamos todos responsables de este mensaje cada uno cada uno puede hacer lo que quiere en ese sentido unos escriben cartas otros pintan cuadros otros reparten comida otros hablan con los hijos otros hablan de esto con la escuela otros integran sociedades otros como yo se la pasan viajando y explicando y tratando y tratando de dar conferencias y charlas y todo ese tipo de cosas pero cada uno escribiendo poemas o escribiendo poemas pero cada una de las personas debe hacer algo por él exactamente no podemos quedarnos con los brazos cruzados hay frases que tienen mucho mensaje como esta que quiero compartirte que dice liberar en amor y agradecimiento cambia tu energía te aleja de quienes no emiten esa onda y te conecta con quienes se mueven por la vida con esa frecuencia y es allí donde yo puedo asegurar que nuestro encuentro no ha sido ninguna casualidad es un tesoro de vida es algo que me voy a llevar siempre conmigo y que además desde este momento le pido al universo que se pueda repetir una y más veces les cuento que él está a punto de partir para China y de ahí a Japón no, de allí voy paso por Moscú y llego a Israel y a Israel pero eres un embajador vas viajando por el mundo repartiendo compartiendo ese pensamiento concientizando a las personas entristeciéndolas con los hechos duros pero después llenándoles el corazón de amor de alegría y de poesía mira yo quisiera comentar por qué Adán y Eva perdieron el paraíso ¿por qué? ellos perdieron el paraíso porque comieron del árbol del conocimiento comieron un fruto no sé la Biblia no habla de manzana pero comieron el fruto del árbol del conocimiento y por qué perdieron el paraíso perdieron el paraíso porque desde el momento que tú conoces te importa no puedes no puedes dejar de sentir eso y ellos desde el momento hasta ese momento no conocían entonces vivían así la ignorancia los más felices son los ignorantes entonces yo les pido perdón a vosotros perdón porque yo llevo un mensaje de conocimiento acerca de lo que puede pasar una cosa terrible por primera vez en la historia de la humanidad es posible esto que ocurra este desastre y bueno desde el momento que las personas y a través tuyo tan importante con tus mensajes toman conocimiento de eso ya uno no puede quedar tranquilo claro tiene que hacer algo y yo les pido que lo hagan me parece que tienes toda la razón recuerdo las frases de una amiga de un grupo de estudio donde ella decía después de conocer esto ya no se puede pecar a gusto y tiene cuanta razón verdad hay un decreto muy bello que forma parte de nuestra vida de mi esposo o mía que dice que el amor se expanda desde el centro de mi corazón envolviéndome a mí y a todo lo que me rodea como una fuente de luz hacia ese bello mundo hacia este bello mundo trayendo la paz la felicidad y la abundancia porque es posible amén 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 y bueno pues también quiero presumirles antes de terminar la entrevista este bellísimo libro que me acaba de obsequiar con dedicatoria claro está verdad que se mueren de envidia bueno ya que hablamos de este libro en la ciudad de Málaga el director del conservatorio está haciendo una ópera sobre esto y yo acá vengo de allí trabajar con él estuve trabajando un par de días bueno él viene trabajando ya hace más de un año en esto pero necesitábamos ahora interaccionar una serie de cosas claro detallarlo porque además bueno si es está basado en tu obra esto mira esto yo cuando la escribí estaba un poco influenciado en ese momento por el requiem porque se llama Ante Requiem es el requiem es el rezo por el alma del muerto cierto y en este caso sería un muerto que va a ocurrir si seguimos destruyendo el mundo como está en este momento y está influenciado por el requiem de Verde me amo tanto y tiene muchas cosas aquí parte incluso del requiem de Mozart que dice Confutatis Maledictis en latín ¿no? entonces bueno yo en ese momento le había hablado a él de hacer una ópera así un poco más clásica y él me dijo y me convenció no va a hacer una ópera rock muy bien claro que sí para que impacte a la juventud sí 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 le dije adelante como quieras por favor bueno pues no podemos perdérnosla espero que nos avises y que vamos a hacer también un reportaje in situ de lo que va a suceder en ese momento vamos a ver yo estoy muy contento porque yo tengo tres hijas y bueno son grandes ya tengo nietos y la y bueno cuando uno cuando uno se la pasa viajando y actuando y recibiendo premios y no yendo a casa porque estás haciendo guardia en el hospital y porque tienes una carrera y que tienes que publicar cientos de artículos científicos además se produce algo en la familia que bueno es un precio muy duro es un precio alto claro que sí muy duro y cuando yo le conté a Silvina a mi hija que se está haciendo una ópera y se va a inaugurar en España seguramente ¿sabes lo que me dijo? no papá vamos a ir ella vive en Alemania papá vamos a ir al estreno todo ah que hermoso eso va a ser un evento muy especial para tu familia mira te estoy comentando y ya me están las labios pero claro que sí porque además tienes razón para todos ustedes como familia pues son muchos los sacrificios que han hecho cada uno su parte precisamente para poder entregar a la humanidad este mensaje dejar una huella pero sobre todo ayudar a transformarlo a convertir este nuestro mundo en uno mejor que a eso venimos por lo menos a entregar a la nueva generación si no es mejorada por lo menos no es empeorada imagínese como está la situación en este momento claro claro sí 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 yo quisiera comentar algo que siempre comento en este momento tenemos posibilidad de entregar agua atención médica primaria educación básica alimentos a la totalidad de la población de la vida hay esa posibilidad no existía hace 50 años existe hoy a través de todos a través de todos los recursos existentes pero los recursos existentes se están invirtiendo en otras cosas en armamentos en problemas y todo se va postergando eso es verdad entonces saben cuántos niños mueren todos los días porque les faltan estas cosas 40.000 por día o sea uno para niños menores de 3 años uno cada 3,1 segundo uno cada 3,2 por algo que se puede prevenir donde que tenemos en las manos la solución porque hay muchos recursos que se están desperdiciando absolutamente así que vamos tomando conciencia vamos haciendo algo todos y cada uno para cambiar esto y llegar a un acuerdo de paz que también proteja al ambiente porque lo estamos destruyendo también sí también el ártico ya casi no tiene este hielo permanente y como bien lo dijiste bueno si no tenemos posibilidades de mejorar lo que sí las tenemos no vamos a entregar lo peor por lo menos proteger así es pase lo que pase bajo cualquier circunstancia intenta siempre vibrar en la emoción del amor porque en la mayor de las crisis económicas ni el mayor de los conflictos políticos podrán nunca superar a la vibración más alta de todo el universo cuántas más personas vibremos en esa frecuencia menos poder tendrán los que no aman este planeta oye que no se piense que la paz es una utopía como muchos nos quieren hacer creer es una realidad es una realidad y hay muchísimos ejemplos solamente en Europa el país que tuvo más guerras en el siglo XX y en el XIX de todo el mundo todas las guerras han ocurrido hay terribles entre Francia Inglaterra Alemania todos fíjense han hecho una unión europea todos los países pueden viajar de uno a otro lado tienen una sola moneda ¿hay problemas? sí hay problemas van a haber problemas sí van a haber problemas pero ellos no han logrado hacerlo nadie se hubiera imaginado que se podía hacer una cosa así hay un parlamento europeo así es y entonces bueno mire en este momento es imposible que haya una guerra y una guerra atómica entre europeos entonces miren qué hermoso ejemplo es el más hermoso es posible claro que sí eso es lo que nos están diciendo como decimos en México sí se puede claro que se puede vamos vamos por ese tema pero hay que entender que sí se puede que no es algo que nos impongamos sí se puede no no se puede absolutamente tengan la seguridad de que esto es una realidad claro que sí y qué hermoso además hacerlo a través de la letra de la poesía del canto de las artes y todo aquello que nos va elevando el espíritu cuando la poesía se une con el amor y la libertad hacen una conjunción irrechazable y es bello muy muy bello Ernesto qué entrevista tan preciosa qué persona tan bella qué corazón tan grande y en verdad me siento muy agradecida de estar hoy aquí sentada contigo y de poder decir que comenzamos una bellísima amistad yo siempre digo eso porque te acuerdas la película Casa Blanca en la última escena de la película viene vienen los los protegidos de Ricky que era el el dueño del bar y está con el jefe de policía que era un jefe de policía nazi pero muy amigo de Ricky entonces cuando vienen estos que tenían que fugarse en Argelia porque venían siendo perseguidos por los nazis para matarlos y este dueño Ricky del bar los ayuda y consigue un avión para que se fuguen y en ese momento aparecen los oficiales nazis que quieren van a parar eso indefectiblemente y este amigo lo que es la amistad este amigo del jefe de policía de Argelia que era un nazi por conveniencia pero nada nada especial cuando ve que se pierde todo saca una pistola y lo mata al oficial nazi y el avión se va y se miran los dos porque habían estado siendo enemigos durante el tiempo se miran los dos y le dice bueno dice yo creo que este es el comienzo de una gran amistad tal cual sin armarse por medio con solo el corazón al desnudo gracias por conocernos gracias por esta amistad que nace también contigo con tu esposo bueno hemos viajado juntos hemos hecho muchas cosas juntos aventuras puedes decir hemos estado en las Naciones Unidas que no es fácil no no se dice todos los días conferencias están luego en las Naciones Unidas y bueno que siga que siga que siga yo también brindo por eso voto por eso y estoy segura que así seguirá siendo eres una bellísima persona y de verdad es un honor conocerte y ahora además presentarte de parte mía al mundo gracias 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 a todos ustedes gracias 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 Gracias.